Bienvenidos amigos a un video tan esperado en este canal Muchos me pidieron este carro que ustedes ya saben cual es de la saga de Rápidos y Furiosos Los mas profesionales y conocedores me dejaran el nombre exacto de este carro Y de quien es en los comentarios Y si llegamos a mas de 5000 likes en este video Traeré mas videos de Rápidos y Furiosos Vamos vamos tenemos que ganar amigos Recuerden que en la primera pelicula este carro no gana Estamos haciendo una recreacion tratando de ganar Pero es un poco imposible Usamos el litro al maximo pero no No estamos listos hasta la segunda vuelta igual Vamos a ver estoy esperanzado en quedar en tercer lugar Ahi esta oh no manches casi en tercer lugar Digo quedamos en tercer lugar pero casi quedaba mas pro en todo Vamonos al centro de la pista amigos Ya estamos aqui vamos a iniciar otra carrera rapidamente Vean aqui estan todos los carros deportivos Vamos a ver si por aqui nos visita un Porsche Nos visita un McLaren Una Mercedes Benz Vean ya tengo el nitro en este carro Que esta bastante sencillo el nombre Vean ese nitro eh No no amigos aqui nos andamos con juegos Y aqui hacemos lo que ustedes digan Obviamente si se puede Y es correcto porque a veces me piden cosas muy locas Vamos Prendo el nitro prendo el nitro Ahi esta nitro al maximo Vamos otra vez Vieron eso amigos eso es el nitro Aqui lo tenemos al maximo Usé dos nitros no se si ustedes son fan de la pelicula Pero Eh Brian usa Ay no manches ya les dije el nombre Usa dos nitros durante la carrera No se si recuerdan o tal vez los que son mas fans de la serie Me van a decir que tres nitros Cuatro nitros Pero yo recuerdo que eran dos Vean estos frenos eh Tenemos la mejor calidad Aqui Van a correr estos Me voy a ir atras de ellos Para ver que tal corren Para ver si los puedo ganar con mi nitro Ya venimos recargados Venimos a todo lo que da Cuidado señora Casi la atropeen ahi Metemos un nitro Metemos el segundo nitro Y Creo que no es necesario Si ahi esta Tercero Segundo nitro Segundo nitro Si fue necesario Y lo adelantamos amigos Es que estos son carros mas nuevos Son Lamborghini Son Nissan GTR De los antiguos Son carros de gama alta Carros Que si nos sacan la vuelta Si nos dan ventaja Pero Seguimos aqui Seguimos aqui amigos Y ahorita Vamos a hacer algo increíble Van a ver ustedes Las carreras No son asi de simples Vamos a otro lugar Mas dificil Que es este Con curvas y todo Porque van a decir No manches Edgar Como que en linea recta Eso hasta lo hago yo Me sale mas facil Pero no Estamos aqui en curvas Que me va a salir bien Claro que si No puede ser Yo segun viniendo aqui Porque soy mas profesional Pero vean Me volteo amigos Estos problemas Siempre existen Verdad Ustedes tambien les pasa Diganme que si Por favor Estamos de vuelta Vamos a jugar con un Nissan GTR De los viejitos Y en cuanto diga la señora Salimos volando aqui En 3 2 1 Y Vamos Vamos Diga que si Diga que si Y Fuga Vamonos No manches Vean eso Se va a salir Se va a salir Va a salir volando Que pasa el dia de hoy Todos los carros Salimos volando Me incluyo Yo tambien Salio volando Ustedes lo vieron Pero este fue mas fake Todo por andar presumiendo Amigos Salio volando No manches Lo voy a esperar Lo voy a esperar Porque soy buena persona Voy a ver Hasta que hora Se le da la gana De volver a subir aqui Y recuerden amigos Que si quieren mas videos De rapidos y furiosos Bueno de carreras Callejeras Carreras ilegales Dejenme mas de 5000 likes Aqui Abajito Y comentarios tambien Que por cierto Se viene actualizada La serie de carreras ilegales Esten muy atentos Que vamos a ir A comprar casas Donde vamos a meter Nuestros carros tuneados Vamos a tener cosas Bastante geniales Amigos Ahi viene el carro Ya viene mas cortito Voy a ir adelantandome Un poco Despacito Suave suavecito Lento Vamos contento No pero eso no verdad Ahi viene 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 No vamos a dejar que nos gane Ocupamos dinero No se si han ido a ver Videos anteriores Pero tienen que ir a verlos amigos Hemos apostado 10 millones de dolares 14 millones de dolares En carreras ilegales Aqui No nos andamos con 1000 pesos 2000 dolares No son 14 millones Esta si va a ser Un poquito bajita Pero esta bien Esta bien Ahi esta perfecto Excelente Ganamos 4203 dolares Mas que suficiente Para comprar Un ring Bueno 4 rings Porque en dolares Es mas barato Esto Mas barato Mas barato Asi que Sigamos Con esto amigos Quiero jugar contra Alguien que digas No manches Como los primeros Que estuvimos viendo Al inicio del video Esos si estuvieron Estos Nos ha ido bien Nos ha ido bien Pero nos tiene Que ir mejor Porque este carro Es famoso Me imagino Que ya muchos Descubrieron Cual es el nombre Seguro le pusieron Pausa a este video Fueron a buscarlo En internet Hicieron trampa Y si no Pues felicidades amigos Son unos cracks En esto A ver Estamos listos De posición Para la siguiente carrera Contra este carrito Que espero no salga volando Por favor Espero que no salga volando Espero que no Vámonos Si le ganamos Si le ganamos Yo creo que si eh Yo creo que si Si nos ponemos bien Vamos Sin problema Sin problema No manches Lo dejamos bien atrás amigos Es que este carro Ya lo traigo bien modificado También lo traigo al máximo Y siempre chocando Díganme Un video en el cual Yo no haya chocado Existe un video de esos Verdad que no Verdad amigos No Es imposible Que yo no choque Ya hasta me siento mal Amigos Estoy pensando En darle un giro A este canal Seguir trayendo GTA V Pero también Otras cosas Así que ustedes Díganme Que les parece la idea Traer nuevos videojuegos Y cuales Estaría Bueno Si es Vamos a ver Que predomina aquí Vámonos Ahí está Perfecto 45 segundos Si el de atrás Es 47 Vamos Estamos en otra carrera Amigos Donde se aposaron 600 mil dólares Tenemos vista Desde el helicóptero Estos si son carreras Y puse unos carritos Un poquito clásicos Pero bastante modificados Vamos a ver Si nos hacen competencia Igual Igual Si no Nos hacen competencia Vamos a poner Otros carros Un poco Más alto El nivel No tenemos miedo Nada Estamos listos Para este equipo De carreras Ya saben Siempre innovando En esto Amigos Tenemos que ganar Porque son 700 mil dólares Con ese dinero Justamos Para carros Bastante Bonitos Bastante Geniales Vamos de aquí Y llevamos Una vuelta De tres Amigos Los puntos Ya los recorrimos Segunda vuelta Eso es perfecto Y nos quedan Dos vueltas Porque esa es la que vamos a iniciar Posición número uno Mis compañeros No se ven No se aproxima nadie Y eso está bastante genial Como les comento Porque eso No manches Este camión No me vio Te pasaste Lanza carnal No puede ser Llegamos Llegamos Amigos Ustedes también han chocado Por favor Díganme que si No son los más profesionales De GTA V Por favor Dejen en los comentarios Su opinión Su respectivo Como No manches Otra vez Ya mejor dejo de hacer Carreras ilegales Amigos Siempre estoy chocando En fin amigos Inicie otra carrera Porque se me cacho El videojuego Tenemos en juego 600 mil dólares Dos vueltas Esto lo puse con autos De super lujo Que vamos a ver Si es cierto Que son los más rápidos De este lugar Nada 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 Nos defendemos Nos defendemos Tratamos de ganar Gente me va a decir No manches Yo soy más bueno Como que tú no ganas Pues si amigos Es que a veces se gana A veces se pierde Pero aquí seguimos Tratando de hacer esto Lo más genial posible Y dice que Ok Dispumiremos las carreras Vamos Queda la última vuelta Amigos Hoy es Hoy es Si que si Si que si Y no 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 Písale Písale Viene No no viene Está bien lejos Opale 30 segundos En récord Perfecto Vámonos Ahí viene 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 Se aproxima Se aproximan Y aquí lo que me di Bastante Suma de Dineros En torno Quedante En segundo lugar Tempeza en tercero Eh Otro en cuarto Y otro en quinto Ahí están los nombres Amigos Perfecto Ya me dieron mi dinero Medio millón de dólares Pero ya estamos En otra carrera Donde estamos apostando 700 mil dólares Vean Esos coches deportivos Que creo que son como A la par de mi auto Oh Lo siento Lo siento Sorry Sorry No era mi intención Tenemos dos vueltas Amigos Llevamos Eh La mitad de una Entonces Creo que si la ganamos Ustedes que opinan Voy a guardar silencio Para que escuchen Ese bello motor Con eso Eso es música Para mis oídos Y creo que Para ustedes También Que amigos También tengo Otro canal Que por aquí Va a estar apareciendo El nombre del otro canal Una pequeña imagen Para que vayan A seguirme Suscribirse Que por ahí Voy a estar subiendo American True Simulator Simuladores Eh Voy a estar subiendo Forza Horizon 4 Con Eh Cámara al volante Que la verdad Va a estar bastante genial Así que si les gustan Los autos Las motos También voy a subir De motos Todo relacionado Con simuladores Eh Autos Lo van a poder ver Por allá Tal vez algún blog Que otro De algún auto Así que Espero verlos por allá Esperemos muy pronto Llegar los 100 mil Eh Excelente Hemos ganado La carrera Fish En primer lugar Finish Excelente amigos Vean unas donitas Que me estoy aventando Aquí con estas tomas Super épicas En fin Tenemos Nuestro dinero Se han acabado Las carreras ilegales Ya estoy ligando todos No los detuvo la policía Eso creo que es bastante bueno Y pues en fin amigos Hasta aquí este video Espero les haya encantado mucho Si es así ya saben Compártanlo Suscríbanse Síganme en mis redes sociales Síganme en mi secundario canal O mi segundo canal Síganme en Twitch Que por ahí también voy a estar Muy Eh Muy atento a todo Y pues nada Nos vemos Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!